Hola, ¿cómo estás? Qué bueno tener esta cita todas las semanas, hace tanto tiempo. Esta cita que nos divierte, nos entretiene, nos educa. Estés donde estés, porque hoy con los sistemas, con YouTube y todo lo demás, en realidad vos me podés ver toda la semana, pero qué bueno que nos veamos directamente en esta cita. Y esta cita empieza con el navegar por las redes. A mí me encanta esto. Y fíjate, mirá lo que me encontré. Como si las plumas del pavo real no estuvieran vivas, no fueran parte integrante del cuerpo. El gatito juega, juega con algo extraño, divertido, que además encima se mueve y motiva su instinto de presa. Ese instinto de presa es algo fundamental en cualquier animal. Fíjate qué otra cosa me encontré. Para nosotros lo que hace la cabra es un juego, para la cabra es una manera de defenderse. Instintiva, porque fíjate que es un animal pequeño, pero cabecea la pelota como si fuera un enemigo. Para nosotros es cabecearla, para ella es topar. Para nosotros lo que vas a ver ahora puede ser algo maravilloso. Y a lo mejor es un juego conectado, pero independiente. Fíjate. Fíjate. Ha 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 Ni el perro toca el piano y la nena sí está bailando. El perro está divirtiéndose, tocando y viendo que genera sonidos. Y la perra, al escuchar los sonidos, por lo menos lo que dice el video, mueve su cuerpo a ese ritmo. Lo cierto es que queda bonito, es divertido. A veces no hay que analizar tanto las cosas. Pero para analizar a los gatos, nosotros tenemos nuestra propia especialista. Se llama Jimena Mangas y en el mundo de los gatos, nos dice esto. Te voy a decir como un top 5 de cosas importantísimas para tener en un ambiente en donde tenemos gatos. Punto número uno, distribución de recursos. O sea, el gato tiene que, por más que conviva, o sea, por más que no conviva con otro gato. Si convive con otro gato, es fundamental la distribución de recursos. Si está solo, también. Porque lo que le damos con la distribución de los recursos es un control del ambiente. Entonces, como no sabemos siempre lo que lo asusta o lo que lo incomoda, le damos a elegir que él o ella puedan tomar agua, comer o ir a hacer piso caca en el lugar donde quieran y cuando quieran. ¿Qué significa distribución de recursos? Poner, al menos por gato, dos platos de comida, dos platos de agua y dos literas. Y siempre que estén sectorizados. Quiere decir que haya un sector para la alimentación y un sector para la eliminación bastante alejados. Porque por más que lo usen, al gato le suele incomodar o no es biológicamente relevante para el animal hacer piso caca donde se está alimentando. Después, siempre debe haber disponible un rascador. Si no tenés un rascador, no podés comprar o el gato no lo usa, lo dejás rascar en algún lado que él utilice y que a vos no te moleste tanto. Si eso no es posible porque vos no querés que te rasque ningún sillón, ninguna cama, ninguna silla, entonces, en el lugar donde él eligió, se lo podés tapar, pero le ponés cerca otro rascador. Los que más usan son los blandos, tipo de cartón, y que sean en vertical. Otra de las cosas, estantes para trepar. Porque más allá de que uno diga que le gustan las alturas, eso le permite al gato controlar su entorno. Es decir, si hay algo que le molesta, se puede ir arriba y quedarse oculto, o al menos distante de personas u otros animales que le estén molestando. Esencial caja de cartón. O sea, cualquier casa que tenga un gato o varios gatos tiene que tener cajas de cartón porque les gusta mucho, como lo dije recién, ocultarse. Les gusta mucho cuando quieren perseguir algo, también esconderse para seguirlo persiguiendo porque es parte de su conducta de casa, de casa con zeta, ¿no? Y es muy, muy relevante. Incluso hay muchos estudios que muestran que solamente el hecho de tener cajas de cartón en casa disminuye muchísimo los indicadores de estrés. Así que mira qué importante algo tan simple que lo encontramos en cualquier lugar, que lo podemos ir cambiando si se ensucia. Y después, importantísimo que el gato realice conductas predatorias, lo que usualmente llamamos juego. Habitualmente tendría que hacerlo de dos a tres veces por día. Si no se puede, al menos una. Y es muy importante que el humano interactúe en ese juego, con jueguitos tipo de cañita de pescar o tirarle algo y que el animal lo pueda ir a buscar, combinándolo con la caja para que también se esconda, que es parte de la conducta predatoria. Porque para el animal siempre es mucho más relevante hacer la conducta que obtener el fin de esa conducta. Por ejemplo, cuando hablamos de caza, ¿de qué hablamos? Que el animal va a cazar un animal, a otro animal, para alimentarse. Bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Solo le damos la parte del alimento, le damos el alimento balanceado. Nos estamos olvidando que para el animal es muy importante percibir que hizo algo para obtener la comida. Entonces, si bien estas conductas están separadas, o sea, a veces come el alimento del plato y otras veces juega, es igual de importante que tenga las dos cosas. No pensamos solamente en la mascota cuando atendemos gratis a la mascota, sino a sus dueños, ¿no? Porque sabemos lo que es una mascota en la casa de todos nosotros. Es un integrante más de la familia, que haya castraciones gratuitas, que se le pueda dar una vacuna gratis, que podamos acercar la clínica, los consultorios, esa es la política. También, bueno, que tiene que acompañar la gente, a cambio de la satélite, la gente nos acompaña mucho. Esta es mi perra, Morocha, pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor, que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero, creada pensando en nuestros perros. Tu perro ya no es el de antes, le cuesta caminar, le duelen los huesos y las articulaciones, basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior, es otro producto de Laboratorio Jambier. Mirá que la pesca lunga, en serio, Jimena Mangas. Acordate, la doctora Jimena Mangas es una especialista en conducta felina, esa cosa que nos llama la atención. Un perro no es un gato, un gato no es un perro que sabe idiomas, sino que son dos especies diferentes. Y estamos lejos, pero estamos cerca a través del WhatsApp. Mándame ya tu consulta express al WhatsApp. Ya, la primera por favor. Mi gato se llama Zeus, lo veo con una hinchazón de parte de su cachete. Lo quiero llevar al veterinario, pero acá todos me dicen que es picadura de abeja. Pero yo tengo una duda y quiero sacármela. Él es mi compañero de vida. Tiene ánimo, juega, come. Si le pasa algo, no sé cómo sucedía. Desde ya, gracias. A ver, mi querida, esa hinchazón que tiene el gato persistente, bajo ningún punto de vista, no puede ser motivo de preocupación. Ya llévalo a tu veterinario de confianza. A la distancia no te puedo decir nada. Una picadura de abeja dura hoy y 10 minutos, una hora, dos horas. Y además es una emergencia y es una urgencia, porque si generó esa hinchazón, seguramente va a generar un edema de glotis. Pero esto no es un servicio de emergencias. Lo que vos me mandaste está persistiendo durante cierto tiempo, de tal manera que amerita urgente consulta a tu médico veterinario de confianza. ¿Me das la siguiente consulta express? Hola, doctor Romero. Tengo esta yorki que tiene luxación de rodilla en las patitas traseras. ¿Qué me recomienda? ¿Qué lugar me recomendaría como adecuado para que la operen o qué tratamiento? Gracias. Los canicheto y los yorki tienen muy frecuentemente la luxación de rótula, que más de una vez les impide una vida sin riesgo, sin problema y con mucho dolor. De tal manera que el único consejo que te puedo dar es operarla. ¿Dónde? En donde tu veterinario de confianza recomiende. Yo no te puedo recomendar porque exactamente no sé dónde estás viviendo. Salta a Tierra del Fuego, de Mendoza a Buenos Aires. Hay muchísimas posibilidades con veterinarios que sean idóneos en esta técnica. Nosotros en nuestro instituto debemos haber superado ya los mil para hacerlo. No te pido que busques esto, pero que sí busques a alguien que esté familiarizado con la técnica de reparación en una luxación de rótula que el único tratamiento que tiene es el quirúrgico. ¿Me das el segmento de acuario? Vamos, sumergite ya. No está tan fría el agua. Vamos, dale. Cuestión de peces. ¿Duermen los peces? ¿Sí? No. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. La dermatología veterinaria debe ser una de las especialidades más demandadas y nosotros tenemos nuestro dermatólogo de cabecera, el doctor Pablo Manzuc, que hoy nos habla de una patología muy especial, muy temida. Pensá que 40, 50 años atrás los animales directamente morían de esta patología, no había con qué darle y hoy en día hay enorme cantidad de recursos. Estamos hablando de demodicosis, la mal llamada sarna roja y antes llamada demodexia. La demodicosis es una enfermedad parasitaria. Que antes la veíamos mucho más frecuentemente que ahora. El parásito demodex canis es el agente causal. Es un bichito que vive en la raíz de los pelos de todos los perros. Los demodes viven en nuestro cuerpo. Cada especie animal tiene sus demodes. Yo tengo los míos, usted tiene los suyos seguros. Viven acá en las cejas. Se llama demode follicularum. O por ahí, acá en la nariz, las personas que tienen enfermedades alérgicas suelen tener demodes. Los gatos tienen sus demodes, los perros tienen sus demodes y conviven en paz y armonía en la piel del perro. Ahora, los perros que tienen demodicosis son aquellos que no pueden controlar a sus demodex. Sus demodex normales y naturales que en cualquier perro no producían ningún tipo de daño y están ahí teniendo un efecto hasta beneficioso. En un perro con demodicosis crecen en exceso. Y cuando crecen en exceso producen pérdida de pelo, producen infecciones profundas. Porque cuando el pelo se cae, queda un agujero, entran bacterias, se produce todo el ritema en la piel. Y a esta enfermedad la llamamos demodicosis. No es contagiosa a las personas. ¿Por qué? Y porque las personas tienen sus propios demodes y los están controlando. Los demodes del perro no son los demodes de las personas y no pueden pasar a las personas. Ni siquiera es contagioso a otro perro. Porque el otro perro que está al lado puede controlar a sus propios demodex. El perro que tiene demodicosis no. Por tanto, no es una enfermedad contagiosa. No hay riesgo mayor para otros perros o para las personas. Sí, es una enfermedad que a veces tiene un componente genético. El perrito no puede controlar a sus demodes porque nace con una serie de mutaciones genéticas por las cuales los demodes explotan. Los demodes crecen en exceso. Y esta mutación genética es heredable. Por tanto, si tu perrito tiene demodicosis de la heredable, seguramente va a tener hijos que tengan la misma enfermedad. Por eso no sería recomendable reproducirlos. Y estos perritos aparte, sobre todo las perras, cuando entran en celo, sí, hacen crisis de demodicosis. O cuando tienen situaciones de estrés, hacen crisis de demodicosis. La otra forma de demodicosis que no es heredable es la forma de demodicosis por inmunosupresión. Los perritos que tienen inmunosupresión se llaman demodicosis de comienzo adulto. Con enfermedades graves, tumores, malnutrición, enfermedades hormonales, pueden tener demodicosis siendo un animalito adulto. La demodicosis que es genética suele empezar en un cachorrito de 5 meses, 6 meses, 7 meses. La que es de comienzo adulto por enfermedades inmunosupresoras suele empezar mucho más en adulto. El diagnóstico es facilísimo, un raspadito de piel y tu veterinario ve en el microscopio los demodex. Y eso ya es diagnóstico. Hay que tener cuidado cuando la demodicosis es de comienzo adulto. ¿Por qué? Porque esa demodicosis me está indicando que hay otra enfermedad actuando en el perro. Y yo voy a tener que buscar a la otra enfermedad. La demodicosis es el marcador de inmunosupresión. Pero hay otra enfermedad que le está causando la inmunosupresión. Entonces voy a tener que investigar mucho. La demodicosis juvenil generalizada que es la de perrito de 5, 6, 7, 8 meses no suele haber ningún tipo de problema ni de enfermedad interna. La terapia hasta hace unos años era muy complicada. Hoy gracias a Dios tenemos medicamentos muy efectivos para la terapéutica de la demodicosis. Las isoxasolinas han demostrado ser medicamentos súper eficaces en el control de la demodicosis. Súper, súper eficaces. Una pastillita de cualquiera de estos medicamentos, o dos o tres, según el caso clínico, es suficiente para controlar a los pacientes con demodicosis. Si tu perrito tiene antecedentes de demodicosis y es un demodicosis juvenil, hay que castrarlo. Y no hay que reproducirlo. Si es demodicosis del adulto, hay que buscar enfermedades internas porque ahí puede estar un problema grave. Pero la demodicosis en sí hoy no es tan grave como era hasta hace unos años atrás. Because I've got you under my skin And I love you under my skin Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Pets Protector, edición especial Doctor Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de laboratorio Sobet. Lo nuevo y lo bueno en este programa lo trae Matías Gulich. Allí desde su reducto, su búnker, maravilloso pet shop de la mejor de las surtidos en la República Argentina, nos habla de las novedades. A ver Matías. Mirá lo que viene ahora. Lo nuevo, lo bueno. ¡Guau! Doctor Romero, yo sé perfectamente que usted es perrero. Esto de los gatitos no le convence. Usted es michero y le gustan, sí, pero los suyos son los perros, ya sé. Pero también estoy enterado que su mujer Alicia le gustan los gatos. Y usted no le quiere dejar entrar gatos en la casa para que ande por su pileta olímpica y al quincho y disfrute los asados. No quiere por los destrozos que hacen los gatitos a veces. Este tema de arañar los muebles, este tema de meterse por todas partes, de ir a las alturas, en fin. Bueno, yo le voy a hablar de una cosa muy importante para los dueños de gatos que es el tema de las camas. Muchos dueños de gatos dicen, bueno, quiero una cama para mi gato, porque si nos meten la cama mía y yo no quiero, tiene que tener su lugar, su cama. En otras cepas, doctor, ustedes se acuerdan, era arriba del televisor, ¿no? Por el televisor de tubo y el calorcito. Ahora que es todo plan, malet, ya pobre gato no se puede parar ahí arriba. Bueno, entonces le van a comprar una cama a un pet shop o a una veterinaria y pretenden que el gatito vaya y se acueste. No, malgastan la plata, porque en general al gato no le gusta la cosa así plana. Le compran una cama hermosa y se la guardan ahí. Y tuve hace pocos meses con nuestro amigo común Jackson Galaxy en Estados Unidos y me dijo, Matías, saqué las camas verdaderas para gatos, no camas planas, camas donde el gato se puede esconder o refugiar. Vamos a ponerlo así porque esté de mentirita. Entonces el gato se puede esconder o refugiar y se siente protegido. Si no hay presupuesto, es una caja de cartón, algo que armen ustedes. Pero si hay presupuesto, estas camas, que son las que recomienda nuestro amigo Jackson Galaxy, son las ideales porque el gato se puede meter y quedar absolutamente protegido. Y en este caso, este modelo que estamos buscando es ideal, porque las mujeres siempre quieren que todos los objetos tengan varias funciones. Y lo que compran las camas son las mujeres, yo se lo aviso, no hay varones comprando camas. Bueno, esta cama es reversible, doctor Romero. O sea que se puede dar absolutamente vuelta y en este caso es para invierno, porque tiene así como una tela caliente, como un pañol en sí, y afuera tiene la parte fresca para verano. Y el gato entonces va a estar siempre protegido y feliz. Con los consejos y novedades que le voy a dar para gatos en estos programas, yo creo que Alice va a tener su gatito y muy merecidamente. ¿Quién abusa de animales, abusará luego de personas? Existen distintas formas de maltrato animal. Por un lado están las prácticas que producen un daño y sufrimiento innecesario en los animales de manera indirecta. Estas se deben a la negligencia o el abandono. Por otro lado están las prácticas en las cuales se infringe un daño de manera intencional y activa. A esta se la llama abuso y crueldad hacia los animales. Estas últimas formas están presentes en trastornos psiquiátricos antisociales, como la psicopatía, y se asocian además con distintas formas de violencia y criminalidad. Existe una teoría llamada The Link, o el enlace, según la cual los criminales violentos empiezan abusando de animales y luego progresan con el tiempo hacia abusar de otros seres humanos, como si hubiera una gradación de una forma a la otra. Inclusive algunos investigadores que apoyan esta teoría encontraron que las técnicas utilizadas para abusar de animales durante la infancia eran replicadas más tarde para abusar de seres humanos. Esta teoría es sostenida por la Asociación Estadounidense Protectora de Animales. Si bien todos estamos de acuerdo en que hay una relación entre una forma de abuso y la otra, no todos los investigadores están de acuerdo en que el abuso hacia los animales durante la infancia sea causa del abuso hacia los seres humanos durante la vida adulta. Se plantea entonces un segundo enfoque, según el cual el maltrato animal en la infancia no es la causa del abuso hacia otros humanos posterior, sino que es un signo presente en niños con psicopatologías infantiles severas, muchos de los cuales manifiestan comportamientos abusivos y violentos en general, y muchos de los cuales en la vida adulta se convertirán en psicópatas, pero no todos ellos. Es decir, cuando investigamos los antecedentes de criminales violentos, encontramos que muchos de ellos abusaron de animales durante la infancia. Sin embargo, los niños que cometen algún acto de abuso hacia un animal durante la infancia no necesariamente desarrollarán un trastorno antisocial como la psicopatía. Sea que esos niños se conviertan en criminales posteriormente o no, el maltrato animal es un asunto grave que debe alertarnos a todos, a los padres, a los maestros, a los vecinos, a los veterinarios y a los profesionales de salud mental, por supuesto que también. En sí mismo tiene que ser atendido, pero además tenemos que considerar que suele darse en paralelo con otras formas de maltrato, como es la violencia doméstica, el abuso sexual o el abandono de estos niños que suelen ser testigos, víctimas y victimarios de estas distintas formas de violencia. Entonces, la violencia tiene que ser pensada como un fenómeno integral que afecta tanto a seres humanos como a animales. Cuestión de peces ¿Duermen los peces? ¿Sí? No. Sí. Si bien los peces no tienen párpados para poder cerrar los ojos, los peces diurnos disminuyen su metabolismo durante la noche, mientras que los que son de hábitos nocturnos lo disminuyen durante el día. Llegó el momento de la despedida, el momento de decirles hasta la semana que viene, pero en el medio podemos seguir conectados. ¿Por qué? Porque en Radio 10 tenemos nuestro programa Animales de 10, los sábados de 3 a 6 de la tarde a M710. Nos podés escuchar por el dial, nos podés escuchar por internet, nos podés escuchar a través de la aplicación de Radio 10 de tu teléfono celular o también a través de lo que significan las repetidoras locales. Allí en AM710, entonces, el sábado de 3 a 6 de la tarde, Animales de 10, pero el martes de 15 a 16, en Negro y Regreso, estamos nosotros en nuestra columna del consultorio del doctor Romero. Y en la POP 101.5 para Capital y alrededores, y si no a través de la aplicación de Radio POP o directamente a través de las FM de tu teléfono o por internet o por las repetidoras locales, los domingos de 9 a 11 como Perros y Gatos. Y los martes con Coco Sili, en código Sili de 14 a 15, allí en POP 101.5. Seguinos en las redes, porque esa es la manera de estar juntos y conectados. Gracias por estar allí y pórtese bien. Sea cada día más animal.